Hey buenas a todos, aquí WillyRez comentando y estoy aquí en el especial 500.000 suscriptores En un principio pensé que iba a ser suficiente con haber hecho un especial 500.000 suscriptores Jugando 8 horas en streaming y demás, pero una vez que acabé Digamos que no me sentí, no sé, no me sentí identificado con lo que había hecho No pensaba que nada de eso reflejara el día a día y todo el trabajo que había puesto en el canal Así que bueno, he estado estos días recopilando un montón de vídeos con los que más me han gustado Juntando especiales, pero sobre todo como más a nivel personal, es decir, buscando blogs, sitios a los que he podido ir Eventos a los que me han invitado, mil y una cosas que realmente han sido los mejores momentos y como mejor me lo he pasado Así que bueno, no me voy a enrollar más, simplemente quería dar las gracias a todos También a Richard porque fue por él por el que empecé a comentar, de hecho empezamos los dos juntos Y nada, simplemente dar las gracias a todos y un saludo a todos y os vemos ahora Buenas a todos, bueno pues, que soy yo, soy Willyrex, soy el que está detrás del canal de Youtube, de todos los vídeos Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando Hoy estoy con el vídeo con el especial 30.000 suscriptores Llego bastante tarde, lo sé, perdonadme, mil disculpas Hey, buenas a todos, aquí Willyrex Hoy estamos aquí para el especial 75.000 Hoy vemos un sitio muy especial Vamos a las oficinas de electrónicas Hey, buenas a todos, aquí Willyrex comentando Hoy estoy aquí para el especial 100.000 Y os traigo una invitada muy especial Se trata de mi hermana Que va a ver, ¿cómo quieres que sea tu nombre de guerra? Karol Karol, vale Bueno, envía hola a los 100.000 suscriptores que van a ver el vídeo Hola A ver, ¿qué quieres jugar? Vamos a jugar Supervivencia En... Es para que pregunte Chicos, estamos aquí en la plaza principal de Amsterdam Ahí está el Museo de Cera Está la muerte ahí, la parca Bueno chicos, se ha acabado nuestro viaje Es que el río helado prácticamente Este es donde están Las casas flotantes y demás Así que bueno Con esta parte de Amsterdam me despido Espero que os lo hayáis pasado bien durante este fin de semana Estoy aquí con la chupa de siempre Que es el polar que me protege Y nada Vamos a ver qué tal está la casa Vamos a hacer vídeos de aquí Vídeos que hoy viviremos de así de turismo allí Buenas chicos Estamos por aquí De vuelta ya casi en nuestros apartamentos Bueno, nuestro apartamento Aquí está en la séptima planta de ahí arriba Que viene Frank A chupar cámara Y bueno, aquí está el río Trimpan Bueno, pasa por ahí una gaviota Una gaviota Bueno, Indurain Veis que aquí la gente Todo eso son zonas de Call of Duty Warfare 3 Una ahí Otra detrás Otra panza ahí al fondo Que veis Vamos Una hilera enorme Aquí está jugando Bueno Actualmente Apex USA O Apex DNA De los antiguos Optic Aquí más pasiones de Warfare 3 Aquí está el escenario Grande, grande, grande Y buenas a todos Aquí WillyRest comentando Estamos ya por fin Tras 12-13 horas de vuelo Estamos de vuelta Bueno, de vuelta no Hemos llegado mejor dicho Ahí cuando veis el mar No sé si lo veréis Bueno Nos acabo de dejar aquí tal cual En el hotel Aquí están nuestras paletas Bueno Nos hemos despertado a las 6 Porque ayer veníamos muy cansados Pero Nuestro día duró como 15 horas más 12 horas más por lo menos O sea que Fue el día más largo de mi vida La verdad Suena bastante raro Pero bueno Ahí al fondo está la playa Y veis que tenéis al fondo O sea Vamos a ir seguro esta noche A la montaña rusa Una especie de parque de atracciones Allá abajo Bueno, no se verá ahí En un embarcadero El típico embarcadero No te pasas A droga en el GTA Bueno chicos Estamos aquí en Las oficinas de Machinima No, no sé si no Tengo dos pies a la vez A ver Ahí le han dado una camiseta a mí No, no llevo una camiseta No, no, no Bueno chicos Aquí es donde Trabaja la gente importante Ahí trabaja Oplikijota Salto Está flipando Días buenas Hey buenas a todos Aquí WilliRex comentando Y estamos aquí MADRE MIA Un oso polar Y medio de Central Park Increíble ¿Cómo te quedas? MADRE MIA Estoy metiendo La luz en la cámara En el ojo Pues sí chicos Estamos aquí En Central Park En el Zoo ¡Mira! 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 ¡Que no! 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 ¡Madre mía! ¡Va a ser un muero aquí el suelo! ¡Increíble! ¡Bueno, chicos! ¡Hey! ¡Buenos a todos! ¡Aquí Vuelvex comentando! Y tal y como estáis viendo... Yo creo que en unas palabras hacen falta para complementar todo esto. Quiero decir que es una pasada, o sea, te podrías quedar aquí si hubiese hecho los 10 de edificios fuese tuyo, te quedabas aquí todas y cada una de las noches. La verdad es que es increíble. Y nada, lo dicho, vamos a intentar hacer todos los vídeos que podamos, ya no solamente por subirlos, sino simplemente por guardármelos para mí y para... bueno, por poder compartirlos con vosotros y que en algún futuro... ¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Aquí Vuelvex comentando! Estamos aquí en la estatua de la Llorona. Y bueno, hasta tener mala suerte y luego lo que tenemos nosotros ahí es cuando está la zona acero, más al fondo del FI-S-Tec y demás. No se ve porque... está lloviendo por ahí. Fax Prime. Estamos en Seattle. Hemos venido desde Nueva York, como habréis visto en el vídeo anterior. Voy a salir un poco por aquí para poder hablar. En la edición del 17 de octubre... ¿Por esto? Enorme. ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, espera. ¿Dónde estamos? De Seattle. La cámara está libre del Pax. ¿Pax Prime? No estáis del Pax, aquí veis. En el atardecer de Seattle. ¿Pipo? 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 Ahí, una espalda. ¡Alección! ¡Bueno, bueno! ¡Ah! ¡Para! ¡Ey!